La seleccionada nacional de natación, Valery Gruest, alcanzó la marca B de acceso para participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016, luego de ocupar el puesto 23 en los 200 metros mariposa del campeonato mundial que se está realizando en Kazán, Rusia. Gruest, de 16 años, registró un tiempo de 2 minutos, 12 segundos y 82 centésimas. Además se une a Gisela Morales y Luis Carlos Martínez como los tres nadadores que cuentan con la marca B para participar en los Juegos Olímpicos, aunque hay que aclarar que esta marca no garantiza su clasificación directa debido a que depende del proceso de selección que haga la Federación Internacional de Natación.